No sé. ¿Hacia dónde es? Ah, primero... Puta madre. A ver. Llega hasta aquí, güey. Sigue para acá. Pero de ahí ya vengo. ¿No? Sí. Sí, de ahí ya vengo. Entonces, ¿es para acá? Y es para acá. Un chascarrillo. Ay, me sigo acordando. No, manches, Rampalón, me hiciste la noche con eso. Yo soy bien malo para eso, para... Identificar... Tipo de chistes. No, no es por acá, güey. Puta madre. A ver. Vale. A ver, cuéntanos un chiste. No, manches, soy bien malo para... Para los chistes. Cuando era niño, sí, quería dedicarme eso. Era muy bueno para los chistes, pero... Últimamente no. A ver, ¿qué te puedo contar? No puedo usar esto. No, sí va a ser por allá. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué te puedo contar? Y me acordé de uno que escuché hace poquito, pero no, tiene que ver con política y no. ¿Para qué? ¿Para qué nos metemos en eso? Este... A la verga. Bueno, a ver, ahí les va. Sí, sí, es por aquí, ¿no? ¿Dónde? Pues ya ves que... Ya ves que con eso de las campañas políticas... Bueno, hace como... Tres años que eran los de las elecciones... Salió el... Lo de Ricky, Ricky, Canayín. Pues bueno, había un tipín... Que empezó a ponerles así apodos a... A los políticos, y era Ricky, Ricky, Canayín. Que después se topó con... El presidente de Francia. Y le dijo, hola... Macrin. Y el presidente de Francia dijo... Macron, por favor. Y se topó con el político Mitt. Y le dijo, hola, Meadín. Y le dice... Mead. Y que le dijo... Bueno, se topó con... Con otro y le dice... Ah, caray. Entonces, ¿cómo le digo a Putin? Muy chiste. Muy malo, muy malo el chiste. Soy muy malo para contar chistes, ¿eh? A ver, ¿cómo le tendría que decir a Putin? Si todos le estaban contradiciendo que era putón. Ay, Putin. No. No me canceles. Estoy ch... Puta madre. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Bárbara, ¿estás ahí? La cagué, la cagué. Twitch, no canceles. No quería decir esa palabra. Ay, re empalagó. Sí, te digo, soy muy malo para contar chistes. Antes sí me gustaba cuando era niño, pero... Ahorita soy muy malo. Muy malo para eso. Cuenta a nosotros. Tú cuenta a nosotros, re empalagó. ¿A dónde tengo que ir? Sí. Bueno, vamos a seguir. Estoy bajo... Qué asco, caracho. Está chistoso, ¿sí? Está... Está caradillo. Cuando lo escuché, yo dije, no, man. Si es que... Qué chistoso, re empalagó. No, más. Verguísimo. ¿What? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú no deberías estar aquí. ¿Qué? Tú no deberías estar aquí. No, mames. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y Gordon? No sé. O sea, se supone que... Tú no deberías estar aquí. ¿Batman lo vio muerto? Pues ya me voy, puta madre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Batman lo vio muerto, pero no está muerto. Estoy bajo el... ¿Ves que ve los ojos? Y nos topamos con la espantafájaros. Creo que estoy bajo el gas del miedo. O el influjo del gas del miedo. Qué puta miedo, güey. Se está moviendo esa madre. Bueno, ya era un morro, no manches. No, mames. Qué puta miedo. Jefecita. Ayúdanos, Flux. No nos dejes morir. No, mames. Imagínate, Rampalgo. Y... Vamos a jugar Dead Space. En un futuro. Si me está dando mal rollo esto. Este es el... Yo lo sabía. Yo lo sabía este cabrón. Es que sí, yo lo sabía. Espérame, espérame, espérame. ¿Se atrabó esta cosa? Espantafájaros, grosero. Lo sé, lo sé. ¿Sigue? ¿Se sigue viendo? ¿Se sigue viendo? Sí, sí, se sigue viendo. Vale. Es que se me atrabó aquí. No sé si se sigue viendo. Dame un segundo. Vale. Todo bien. Sí. Está bien. Pinche espantafájaros. No, va. ¿Y ahora? Venga. Esto está dificilón, ¿eh? Bueno. Vas, bueno. Creo que no la podemos... No la podemos aumentar. Tenemos que llegar ahí. Me gusta más el diseño del espantafájaros del 3. Este está medio cagado. Y sí, 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 claro. A ver. ¡Corre! ¡Corre! ¿Para dónde es derecho? Creo que sí. Espera, espera. A mí no me gusta. No, es que este... El espantafájaros está medio... El espantafájaros está medio... Medio feo aquí. ¿Baja? No. No, no tenemos que bajar. ¡Sube! Se ve curiosón. Sí, está medio cagadillo, ¿no? O sea, en lugar de darte miedo. Que se supone que el espantafájaros eso tiene que ser. Darte miedo. Te da como risa. Bueno, no risa, pero... Sí está medio cagado. ¡Corre! Vale, aquí. Nos paramos. ¡No! No, puta madre. La cagué. Sí, está raro, ¿no? Intimidad. No sé qué tengo que hacer. Ah, es para acá, creo. A ver. Que gire. ¿Qué? 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 No, no es para acá. Ok. No, sí. Creo que sí le tengo que poner el gel ahí. Vale, vale. Sí, sí. Yo lo sabía. No mames. ¡Corre! ¡Corre! Vientos, vientos, vientos. Aquí estamos, aquí estamos. Está fácil, ¿no? Esta parte. Ah, fácil. Easy, easy, easy. ¡Sachao! Ya sé, sí. Hola, hola. Vale, bien. ¿Qué silencio asesino de los mares puede encontrarse en un pequeño tarro? ¿Qué silencioso asesino de los mares puede encontrarse en un pequeño tarro? A ver, vamos a leer esto. ¿Y dónde está? Es aquí, ¿no? El espantapájaros. Tras sufrir burlas y abusos de pequeño, Jonathan Crane juró superar sus miedos a través del estudio de la psicología y la bioquímica. Expulsado de la universidad por experimentar con personas, Crane adoptó la identidad del espantapájaros y se armó con un gas del miedo que hace que las perofobias de una persona vuelvan aterradoramente reales. Su constante rellenada del terror lo convierte en uno de los enemigos más peligrosos de banda. Sí, sí, está peligroso. Vale. Estamos aquí. Es esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿He perdido el contacto? ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. En eso estoy. 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 A ver, dame un segundo. A ver si tú me ayudas o me puedes ayudar en esto, Rempelagón. Creo que es... No, es este. ¿Qué silencioso asesino de los mares puede encontrarse en un pequeño tarro? En un pequeño tarro. Depósito de caráveres. O sea, se supone que ese está aquí. ¿Qué silencioso asesino de los mares puede encontrarse en un pequeño tarro? Ah, cabrón. ¿Este? Ningún objeto detectado. O sea, se supone que ese desafío está aquí. Pero... ¿Dónde she goes? ¿White shark? Pues si es esto, ¿no? ¡A huevo! ¡Vámonos! El gran tiburón blanco. Está medio... Está medio raro los desafíos estos. Ve, ¿qué silencioso asesino de los mares puede encontrarse en un pequeño tarro? O sea, se supone que hay como desafíos o coleccionables que tú tienes que ir encontrando. Pero hay algunos que sí están medio raros. Así que, pues, no sé. A veces está medio difícil. Pero bueno, este es el único tarro que había aquí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde tenemos que ir? Eh... Casa al asesino del comisario Gordon. Ni está el asesino, güey. ¿Dónde es? Eh... A ver, acá. ¿Es la de Arca? ¿Tenemos que salir, no? ¿Qué difícil chingadito? Creo que sí. Vámonos. Sí, creo que tenemos que salir. Creo. No sé. Eh... Vale, hay que ir para acá. Enemigos detectados. Tres armados. Creo que no están armados. Vámonos. Le damos a la madre. No ha sido gordo. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. Te has perdido, murcielajito. Te cuesta distinguir que es lo real y que es producto de tu retrópida mente. A mí me pasa igual. Tú déjate llevar, pan, pan. Se vuelve... Puerta acertada. Se vuelve... Que te rindes. De verdad que sí. O sea, ¿a dónde tenemos que ir? ¡Oro! Vale. ¡Puta madre! ¡Puf! Bien. Bien, bien. ¿Por acá? Bien. Eh... Creo que sí. Pues sí, creo que sí. Porque ya no... No encuentro la... Bueno, tenemos que seguir el tabaco de Gordon para poderlo identificar. Pero... ¿Dónde está? ¡Uro! Vale. Sí, porque, o sea, el juego nos... Nos manda por acá. Sí, ya sé, pichío. ¿What? Ese oso es victorioso de su vida. Ah, cabrón. Charlie tiene órdenes estrictas de matar al viejo. Si alguno de los hombres tiene la menor sospecha de que estás enlazada. Se están patrullando por ahí y les he dicho a todos que más te cabrón. Te vas a... Si encuentras la forma de llegar a esta jada y sin que nadie se detiene en un próximo regalo. Si fallas, el viejo... ¡Qué diablo! Puede que ya está penetriada. Ese es Gordon, ¿no? Y ese es Charlie. ¿Qué diablo? Sí, rescata a Gordon sin ser detectado. Puta madre. Bueno, vamos a tratar de hacer esto. No lo rushamos. Despacio, sin prisa, pero sin pausa. Y hasta aquí lo dejamos, ¿no? Vale. ¡Corre! Joker no está de problema. Quiere que el viejo esté a salvo de Batman. ¿Cómo se le acerque a alguien? No seré yo el que pague el pato. No hay problema. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Batman era hombre muerto. ¿Cuántos son? Lo que tú digas, pero vete ahí, sigue buscando. ¡Vete ya! ¡Vete ya! Fuck. Vale. Uno menos. ¿Pero cuántos son? Cuatro detectados y cuatro armados. Vale. A ver, mata a Harley. No se puede. Bueno, creo que de momento no. Pero hay que llegar a ella primero. Están estos dos. Bueno, está este. A ver si se da vuelta. Mira. Hay que llegar primero a Ren Falago. Hay que librar estos. Escucha chicos, el comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho raro del murciélago. En cuanto le veáis, Harley se carga al viejo de un premio reluciente para el primero que le vea. Bien, 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 bien. Llegamos pues, sí, hay que llegar. Pero, ¿cuántos faltan? Dos, ¿no? Tres. Puta madre. Ah, no. Esa es Harley. Entonces. Hay que... A ver. Creo que acá está otra alcantarilla. Hay que meternos por ahí. Aquí. Puta madre. Nada más era esta cosa. A ver, aquí. ¿No puedo subir? Necesito que este güey se voltee. Es que no puedo salir todavía. Porque si me detecta, van a matar ese güey al Gordon. Eh... Vale, 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 vale. ¿Esta está aquí? ¿Subimos? No, no se puede subir. ¡No! Vale, aquí. Un segundo. Oh, fuck. Este güey ya se volteó. ¡No! Puta madre. Este... Hay que llegar a ese güey. Un segundo. Vamos a esperar a que dé vuelta atrás. ¿Por qué? Bien, para acá. Sigue. Sí, sí, sí. Así lo vamos a hacer. Cuando dé vuelta ese güey otra vez. Y baje. Hay que bajar por él. Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros ha visto a ese bicho raro del mundo. Vale. Y... A ese... Es que ese tiene un recorrido más pequeño. Eh... Están raros sus rayos X. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿no se detectan bien? ¿O por qué lo dices? O sea, sí se ve medio raro el juego porque... Pues ya tiene sus añitos. ¿Cuándo salió? A ver. Bueno, se supone que esta es como la remasterización para la... Para el Xbox One. Pero... Este juego es de Xbox 360 y... Salió... ¡Ya abajo! ¡No! ¡Pero no! ¡Por acá no! A ver. Vale, 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 vale. Bien, bien. Sus rayos X es trampa. ¿En el 2009? No, manches. Tiene un buen... Más de 10 años. ¿11? 12 años. ¡Abro! Listo. Sus rayos X es trampa. Ah, o sea que estás jugando conmigo. Vale. Eh... Vamos aquí. ¿Dónde? Ese era de los fáciles. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está fuera de control. Está intentando demostrarlo. Y no sé si podré detenerlo. Lo conseguirás. Vas a escuchar. No estamos solos. Tiene algo más ahí abajo. Y no sé qué es. ¡Qué bocadas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! ¡Cállate! ¡No! ¡Te pongo nervioso! ¡Cállate! ¡No manches! ¡Ese güey tiene una voz... ¡Qué verguísima! ¡No manches! ¡Cállate! Me pide la contraseña de la doctora George. Da igual. Ponte detrás de mí. Ahora. Ve. Punto menos. No está en español latino. No, no. No está doblado. No lo doblaron nunca al español latino. Rampalago. ¿Qué tal si la soltamos? ¿Qué era eso? ¿Nos aumentamos en la pelea? O queso. Ya me tengo que ir. Hay que dormir. Contra el Vayne. ¡Gordon, corre! Verguísima, ¿eh? ¡No mames! Bueno, hay que... Hay que hacernos esto. Y aquí dejamos el directo. ¡Venga, Vayne! ¡Mejora! ¡Vámonos! Un segundo. Este... ¿Qué es esto? Esto ya está mejorado. Mira. Yo digo... Que... Salud. A ver, ¿esto qué es? Este es nuevo. Nuevo. ¿Qué es esto? Mejora. Mejora el gel de explosión para detonar en la forma automática si se detecta alguna amenaza cerca. Mira, primero... La salud, porque se viene una pelea. Y ahorita... Veamos, ¿qué más es eso? ¡Uy! ¡Puta madre! Se me olvidó cómo voy a esquivar. ¡Vientos! ¡Corre! ¡Puta sea! ¡Chingada madre! ¡No volverás a escapar de mí, viejo herido! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! Eso. ¡Puta madre! ¡Quiero ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a morir, eh! ¡Vale, bien! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Corre! ¡No lo controlo aún! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vientos! ¡Easy! ¡Easy! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Saldita sea! ¡Easy! ¡Coño! ¡No! ¡Corre! 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 Puta madre Ya, ya, ya Eliminé a esos Pero Falta este güey Uno Vientos Quítate Puta madre Una más, una más No volverás a escapar de mí Vientos Vientos, creo que ya Vientos, listo, listo, listo Es que estoy tapando La barra de vida Estoy en 375 de vida ¿Ya no? ¿Ya no? Listo Todo bien, todo bien Lo hicimos, lo hicimos Estuvo cerca, eh No, la neta está muy fácil Solamente que A uno le agarro todavía A Bloquear Y a esquivar Algunos golpes Pero Estamos bien Easy, easy No vamos Tenemos que sacarte de la isla No soy un novato Tenemos que sacarte de la isla Puta madre Se lo voy a venir, eh Verguisima Verguisima Nomás Easy, easy Pero La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham Cundirá el pánico Te necesitaré Ya podemos ir No, hombre Chidísimo, eh Chidísimo Estoy emocionado Quiero seguir A ver Así Es mejor estar preparado Para situaciones así ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo ¿Te acuerdas? Oye ¿Crees que la doctora John Ha estado experimentando con el veneno? El mismo producto químico Que convierte a Vayne en el veneno La neta sí Está muy bueno, eh Está muy, muy bueno Está muy bueno, te digo Lo único malo es eso Que no está doblado al latino Español latino Pero Está muy bueno La neta La neta está muy bueno Y prefiero jugarlo así Porque así lo vi Digo Ya he visto la historia de estos dos Bueno, de todos los Batman En sí Los Batman Arkham Ya sé la historia Pero aunque sé la historia Los quería jugar Y Les tenía muchas ganas Estos pinches juegos Y la neta sí Está muy, muy bueno Está muy bueno Eh Sí, deberías Deberías darte la oportunidad Están muy buenos Rampar con la neta Este O si no Pues acompáñame Acompáñame Aquí Aquí estamos Eh ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo creo que la vamos a A ver qué Localiza la entrada de la cueva Para acceder al punto muerto Al norte de Arkham Y analiza la investigación De la doctrina O sea, tenemos que ir Aquí Pero Mejor lo ves conmigo Eso, eso Entonces Eh Mira, yo creo que voy a programar Eh Mañana pongo un recordatorio Aquí en Tweet Pero Yo siento Que el martes El martes Podemos hacer un directo Como a las Diez Yo creo A las diez de la noche Yo creo que el martes A las diez de la noche Le damos otro rato Porque Pues ya Es tardecillo Es domingo Y mañana hay que Empezar la semana Entonces Lo vamos a dejar aquí Por aquí te veo Rempalagón Muchas gracias A ti y a todos los que se pasaron Que creo que veis Que se pasaron varios Pero no han comentado Eh El martes nos vemos Aquí A las diez Vamos a seguir con este Y Pues mientras se llega El día de Del Halo Infinite Y No es un juego muy largo Eh La neta Pero está muy bueno Está muy bueno Los Batman Sale Entonces Nos vemos Rempalago Nos vemos a todos gente Nos vemos el día martes A las diez Con Batman En este campo de batalla Que se llama Arkham Ups Buenas noches